Tenemos en el día de hoy un local comercial de 100 metros cuadrados. Este local comercial es bien importante para su negocio porque tenemos bastantes estacionamientos como pueden ver. Estamos en una ubicación al lado de la Panamericana y es una ubicación bien concurrida. Tenemos bastantes negocios muy conocidos como el KFC, Hyundai. Así que si necesitas un local que tenga la posición adecuada, buenos estacionamientos para tus clientes, contáctanos al 69815000.